Hola y bienvenidos a Fit The Beast Beyond ¿Qué diréis? ¿Qué cojones? ¿Pero esto qué es? ¿Fit The Beast Beyond? Bueno, pues os explico un poquito Hace bastante tiempo eché un apli para intentar formar parte del equipo de beta testers de Fit The Beast De los modpacks de Fit The Beast y me han cogido, me han elegido O sea, al cabo de dos o tres meses, no sé, hace un huevado Pues me han cogido y me han metido en el server, estoy en un server del Fit The Beast ahora Oficial, madre mía, es que de verdad, oficial, la palabra oficial Y bueno, estoy testeando este modpack que va a salir en breves, ya dentro de poquito Si no es este mes, yo creo que sí que va a ser este mes Entonces estoy probándolo, estoy probándolo, estoy mirando bugs, tiene un montón de mods Bueno, esperad Tiene un montonazo de mods, muchos ya los conocíamos, otros no, otros están mejorados Y otro, por ejemplo, es este, el Thermal Expansion Ya está aquí, este será el primer modpack con este mod Con el nuevo Thermal Expansion Como veis, tiene cositas por aquí nuevas, que no, todavía no sé lo que es No sé lo que es, no sé lo que es Tiene máquinas nuevas, por ejemplo, este, no Thermal Mediator, no sé lo que es Arboreal Extractor, bueno, tampoco sé lo que es En el Dizel, también les han cambiado un poquito los iconos y tal Los Florps, estos, eh, sí que estaban Bueno, tiene más cositas por aquí, veo por aquí un martillito Y los Ores, madre mía, madre mía, por fin, Thermal Expansion era 1.10 Y bueno, eh, como veis ya he empezado a hacer cositas Eh, llevo, no mucho, llevo como una hora y pico, dos horas jugando en el server Y bueno, eh, este vídeo, este vídeo es sobre todo, eh, para deciros que Será una serie entre comillas, será una serie entre comillas De vez en cuando subiré un vídeo, un par de vídeos, para ir enseñándoos cositas Y, eh, bueno, a no ser que queráis que sea serie completa Pero no, no creo, no creo Porque tengo ahora las otras series y les voy a dar prioridad a las otras A esta, no, esta, eh, lo voy a jugar, eh, independientemente O sea, voy a jugar aquí, porque lo quiero probar Pero, pero bueno, no sé, de vez en cuando a lo mejor subiré un vídeo Y os enseñaré los progresos y tal Y os enseñaré, intentaré enseñar las cositas nuevas Pero en principio no será una serie como tal Como las otras que tengo en el canal ¿Por qué? Porque las otras tienen prioridad Esto, bueno Y, y qué pasa con este modpack Que están preparando ya, eh, la versión, eh Eh, la versión difícil, ahora mismo no me sale El, el expert mode El expert mode, madre mía, expert mode A mí me pone cachondo eso, eso, me pone, me pone a tope Bueno, estoy cocinando aquí un poquito de Shared Bricks Para hacerme una smeltery Que no es lo más emocionante del mundo Pero bueno, eh, sobre todo lo que quería deciros era Esto que se avecina Bueno, nueva Nuevos vídeos, nuevos vídeos Vídeos de este nuevo modpack Feed the beast beyond, se llama En el server feed the beast Feed the beast one Madre mía, en el number one estamos Así que bueno, como veis Eh, me he venido aquí Eh, lo probé en su día Hace bastante tiempo Cuando me dieron el aviso De que me habían cogido y tal Y, y, eh, hoy cuando he vuelto a entrar Se me había borrado todos los datos del, del journey map Porque han ido actualizando el modpack Y, y yo como, eh, llevo como una semana O una semana y pico sin entrar Pues, eh, se me ha borrado el journey map Pero el spawn está mucho más arriba No es, no es aquí Entonces yo me he venido aquí a esta jungla Que nunca he, nunca he vivido en una jungla Y digo, joder Tengo aquí un desierto al lado Tengo un bioma de mesa Mira, por aquí hay un tío viviendo Meh Y aquí, pues no sé lo que habrá Tendré que investigar un poquito Eh, he estado picando He estado picando ya un ratete He encontrado una mineshaft En la cual, pues la verdad Es que me ha dado un poquito de miedo entrar Esa es la verdad No quería morir Y, y bueno Como veis Tengo ya unos poquitos recursos Tampoco mucho Sobre todo hierro Eh, hierro tengo bastante Que es sobre todo Para lo que quiero hacer la smeltry Porque quiero, eh, quiero gradear la La, la mesa Para hacerme la Lumber axe La, el hacha de leñador Para limpiar todo esto Iba a decir un poquito Pero no Voy a limpiarme un buen área aquí Para empezar a hacerme mi base Así que bueno Vamos a, vamos a empezar ¿No? Vamos a empezar ¿Por qué no? Vamos a hacer un capitulillo así Sencillito Sencillito Haciéndome una smeltery Y duplicando un poquito Esos ores de hierro Tan preciados Al principio Joder Este pico es una mierda, tío Afortunadamente Bueno, afortunadamente Me lo voy a haber hecho, ¿no? Pero en la mineshaft He abierto un cofre Un solo cofre Y me ha tocado un pico de hierro Con el cual he podido picar Unos cuantos diamantes O sea, todo lo que tengo aquí Que la verdad es que he tenido suerte Con los diamantes Eh Pues ha sido gracias al pico de hierro Porque con este no puedo picar una mierda Con este puedo picar el cobre Y el hierro, me parece Y el tin Ya está Nothing more Anything else Es que la verdad Es que es increíble El inglés Que tengo, tío No me extrañan Que me han cogido Dirán Este tío controla de inglés Aquí en el chat Solo se puede hablar en inglés Así que para mí No es ningún problema No he hablado con nadie todavía O no me ha hablado nadie todavía Pero bueno Ya me hablarán Ya me hablarán Ya dirán Hostia, este tío Es atractivo su nombre Vamos a meternos en su canal Oh Tiene un canal Con unos vídeos bastante buenos Vamos a intentar hablarle Dentro de poco Llegará ese momento Y bueno Yo creo que es la primera vez Que subo un vídeo Picando Que eso está Ahora lo único que he hecho A ver Uno más Uno más Uno más Aquí Oh Me cago en Como la puta que parió Bueno Ponerme en los comentarios Que opináis Que No sé Vuestra opinión sobre esto Sobre Que queréis que haga Con este Con este modpack Porque Vuestra opinión Es Lo más importante Para mí Ya lo sabéis Si os hago caso Casi siempre Vale Me he tenido que ir al desierto A coger un poco de arena Y afortunadamente Por aquí Había bastante clay Porque digo Bueno Me voy a picar Me voy a poner a buscar por ahí Y encontraré algo de clay Mis cojoncitos peludos No he encontrado nada He encontrado un peine Y ya está Vale Bueno Vamos a ver Oh Espérate Se me ha olvidado Cocinar uno de cristal ¿Por qué no? ¿Por qué no hacernos Otro horno? Si soy millonario En piedra Plup Madrinchi Esta de la jungla Que no me gusta mucho Y Vale Pues vamos a ver Mira Perfecto Controller Oh Madre mía Que visita Como me gusta Lo de que salgan Los iconitos En la mesa Tío Mira Mira Me encanta Tío Me encanta Vale Vamos a hacernos Uno de estos Vamos a hacernos Uno de estos Por supuesto Un par de faucets Es más Me voy a hacer Dos de Dos de estos Necesito Un par de Trains Y el resto Bloques Claro que sí Guapi Plup Dame más Gimme more Como a mí me gusta Oh Vale Ahí No sé muy bien por qué Pero me gusta Tenerlo Esto Uno más abajo Hay mucha gente Que se lo hace Directamente En el suelo Pero a mí me gusta Sí tío El problema ahora Que no tengo lava Pero bueno Tengo localizado Un lago de lava Ahí abajo Me he venido Muy arriba Me he venido Muy arriba No tengo suficientes Aquí Vale Vamos a poner Nuestro tanque Joder Hacía bastante Que no me hago una smelterie Como con la tontería Esta de que No me gusta repetirme No me gusta mucho repetirme Pues Joder Al final Nunca Eh mierda Al final nunca me hago la smelterie Tío Porque como la smelterie Es lo que se hace todo el mundo Y ya sabéis Que a mí Lo que se hace todo el mundo No me gusta No me gusta Joder Que agobio Igual tenía que haber picado Un poquito más O haberme la hecho Aquí a un ladete Y Bain miner No Bueno venga Voy a cortar Voy a ponerme ahí a un ladete Y voy a ir a por lava Voy a hacer un cubo de agua O sea un cubo Que no tengo Bueno pues ya tengo Montada mi smelterie Ya tengo Me he hecho un tanque de estos Que Le han cambiado el crafteo Mirad ahora como se hace Es fácil Pero yo no sé muy bien Por qué le han cambiado el crafteo Redstone servo Y bueno Ya me he mejorado Mis herramientas A hierro Y a este le he puesto Un diamante Para Para que tenga Mucha más durabilidad Me iré a picar En breves Y bueno Eh ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a explorar La mineshaft Así tranquilamente Algo Emocionante Donde puedo morir Era por aquí Que ya sé que os gusta Que muera A mí no Vale Era por aquí creo Me he cambiado la espada La otra no Coño Me estaba haciendo Una cosa rara El muñeco De momento Hostia Voy a pasar un poco De los ores Joder Me va Esto Jamonía Que flipas Voy a explorar La mineshaft Y me voy por El único camino Que no tiene mineshaft Vale Pero bueno Voy a ir iluminando Porque toda esta zona Joder Esto no Es que esto Me lo tengo que llevar Eh Mira el hierro Como se nota El hierro Lo que hace Es aplicar Una stat Es que voy a Voy a picar Que cojones Es que no lo puedo evitar Es superior a mi Tío Yo lo veo Y lo tengo que picar Sobre todo ahora Al principio Que no tengo nada Oh Siguiente capítulo La playa de Cieneristics Peine Vale Bueno No voy a picar Ya vendré a picar Sobre todo ahora Lo que me gustaría Encontrar Es a lo mejor Un spawner O en su defecto Un poquito de hilo Nunca viene mal Mira ya me están Hablando ¿Veis? Os lo he dicho Vale O en su defecto Eh Cofres Unos cofrecitos Me he encontrado uno Ostias Eh Puto Exploto Explosión Vale Habrá que contestar Este hombre ¿No? He oído por ahí Una araña Y eso Eso es buena señal En verdad Joder Es que tengo un montón De hierro Tío Es que Eh ¿Dónde está? Peridot No sé lo que estaba diciendo Vale Es que me interesa más Voy con el F7 Para Yo quiero asegurar la zona Hostia Es que la oigo súper cerca Tío La puta araña esa Quiero sobre todo Asegurar la zona Y ya En la próxima bajada Que haga Venir Tranquilamente A lo mejor me hago Incluso una mochila O algo de eso Y picar aquí Todo Pero todo Perra ¿Dónde está? Tío La oigo ahí Súper cerca Tío Ah Eh Zombie Un poquito de oro Oh Una zanahoria Que bien Hubiese sido mejor Una patata Me hubiese hecho Mucha más ilusión Joder Es que los Los Escucho súper cerca Tío Los putos zombies A ver Hostia Cuidadín con esto Mírale Que en un server Aquí no hay pausa Joder Este venía súper Chetado Eh Vale Por aquí Me he bajado Bastantes antorchas Pero no creo Que sean suficientes Me perderé Seguro Segurísimo Quien nos ha perdido Alguna vez En una mineshaft Nadie Es imposible No perderse Una mineshaft Y así voy subiendo Las herramientas Coño Como me ha dado Ha sido tongo eso Eh Ha sido tonguete Buah chaval Es que aquí me he hincha Le voy a contestarle Al hombre este Que muy amablemente Me ha preguntado Que tal Pero es que estoy Muy liado Oh Eh Estaba calculado Que lo que quería Era matar al murciélago Vale Por aquí Joder En serio Tío No va a haber Ni un puñetero cofre Macho Vaya pedazo De cueva Ojo Cuidado O una dungeon O yo que sé Un algo Tío Un algo Un enderman Hostia Pues Voy a ver si viene Lo que pasa es que Le he llamado Oh 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 Hijo de puta Me van a asustar Me va a asustar Se ha caído Vale Ven 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 Mierda No sube tío Hostia A ver Ven Ven Mongolín Pero teletransportate Es que de verdad Teletransportate Se morirá El Mongolín Se morirá Le tengo que hacer No Que cabrón Que cabrón No 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 Hostia 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 Joder Que susto Oh Me ha dado Una perla Ya está Donnie O sea Esto es worth Necesito Oh dios Joder Esto es peor que el Resident Evil Tío Necesitamos antorchas Tío Es que ya me las he fundido Todas Macho Volvamos a la Mindshaft Que por ahí parece que Se acaba Y por aquí parece que También Pero bueno Que mierda Mancha De hacer esto Araña Perra No Encima Encantado Oh Me ha dado el arco Me ha dado el arco Power 1 Hijo puta Me ha calentado Lápiz Bien Ven 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 por aquí Por aquí Mírale ¿Dónde está el puñetero? Nada Joder Pero ¿Por qué me jamonea tanto? Tío Hay dos Jeje 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 Vale Esto está seguro A ver Vale Necesito el lápiz No tengo nada Y lápiz No abunda La verdad Y es que luego Si no lo cojo Seguro que se me olvida Dónde estaba 26 antorchas Me quedan Joder Pues como Mindshuff Esto no vale nada ¿Eh? Jeje 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 Toma Venga No sé si es que esta espada No mete nada Tío O yo que sé ¿Qué pasa aquí? Pero es que No sé No tengo buenas sensaciones ¡Oh! Me cago en Hijo de puta Vale Vale Iluminando 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 el camino Que tensión acá tío Vosotros diréis Vosotros diréis Eres un mierder Te asustas con un esqueleto Pues sí Me asusto Ah vale Digo Alguien ha estado aquí No Eso es del agua Me canso 6 antorchas Vale Asegurado Oh que bien Me voy a hinchar Me voy a hinchar Voy a ser el más rico Del server En dos días Vale Perfecto Oh La última antorcha ¿Vosotros creéis que lo conseguiré? Saltar ahí Sin darme ahí Y Ole Dios Es que de verdad No solo soy guapo Sino que encima es que Se me da bien todo Es que se me da todo bien No os ofendáis A vosotros también se puede dar bien algo Pero a mí mejor No está De más Mira esto tío Y no se quema Ah sí Bueno Esto estará quemado Vale Por aquí Más Mineshaft Explorada ¿Cómo cojones Se saldrá de aquí tío? No tengo Ni puñetera idea Quiero quitar este agua Porque es que hay dos Estos de Estaría guay Encontrar unos cristalitos Del Deep Resonance De este De este mod Es que oigo arañas tío Oigo mobs por todos lados Mirad eso tío ¿Esto qué es? Garnierite Cojones es eso tío Garnierite La primera vez Eso me suena a champú tío ¿Quién hay ahí? Madrecita Eh mira Por ahí veo a alguien Que no sea un mini zombie ¡No! ¡Hija de puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! Un zombie ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorrito! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡No! Joder tío No sé por qué Pero me da la sensación De que Soy súper frágil ¿Cómo salgo de aquí yo? ¡Oh! Por aquí Bueno Pues yo creo que de momento Lo voy a dejar por aquí Voy a dejar un poquito más de carbón Una bruja tío Bruja piruja Yo creo que era por aquí No Por aquí no era Ya veréis como voy a encontrar yo el camino de rápido En cuanto que me sitúe Por A mí Esto no lo he explorado Muy bien Gracias Joder Solo había un cofre tío Y es el que encontraron a más central Vale Vale Por aquí Por aquí De verdad Soy épico o no soy épico De verdad Podéis reconocerlo Podéis reconocerlo No pasa nada No pasa nada Bueno pues lo dicho Este vídeo lo voy a dejar por aquí Vídeo barra capítulo Barra Como queráis llamarlo Si os ha gustado Podéis enchufarle un like Lo dicho Dejad en los comentarios Vuestra opinión A ver que queréis Que haga yo con esto Voy a iluminar esto un poquito Esta zona Joder Esto me jamonea un montón Tío He oído un zombie No sé si es que habrá alguien Por ahí generando mundo O yo que sé Pero esto me va fatal Así que nada Lo dicho Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Pero Lo que sí que os aseguro Es que una serie como tal Yo creo que no No la voy a hacer Porque Porque me voy a desbordar Se me va de las manos Esto Demasiadas series Y no quiero Así que nada Si os ha gustado Enchufarle un like Podéis seguirme en Twitter También Arrobas como lo único Y por supuesto Y lo más importante Si os gustan mis vídeos Suscribiros al canal Que es gratis Y viene Feten Así que nada Moloncios Os quiero un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Barra capítulo Adiós